Tenía ese sueño cuando tenía 8 o 9 años. El error más grande que pueden hacer. Para mí sí fue muy fuerte. O sea, no siempre es así. Es una gran lección. Me empiezo a distraer y de repente dije, no, ya, ya, ya. Y en esas vino el c*** que no me lo esperaba. Para mí, comunicarme con mi pareja es algo muy difícil. Tal parece que tener dinero y fama hace que las personas se sientan indestibles. Tal como le pasó a Eugenio Derbez, que por andar jugando como un adolescente con su hijo Vadir, se fracturó el hombro en más de 10 partes. Situación que le ha dado una gran lección. Y es que a pesar de que al principio su esposa Alessandra Rosaldo no quiso dar detalles sobre este particular accidente, rápidamente surgió la versión de que había ocurrido mientras que el actor estaba jugando con realidad virtual. Y todo indica entonces que la lesión que se le generó al protagonista de No se aceptan devoluciones es tan delicada que algunas partes de su hombro se pulverizaron. Así que incluso se dice que va a necesitar de una segunda cirugía. Pero además también se supo que los productores con los cuales él tiene proyectos recientemente, están realmente muy disgustados debido a su imprudencia. Pues obviamente luego de este accidente, Eugenio Derbez tuvo que cancelar todos los compromisos que tenía pendientes. Así que evidentemente dicha situación va a afectar su carrera, pero también su cuenta bancaria. Pues son muchos los proyectos que se han visto afectados por la ausencia del actor. Incluso la propia familia Derbez espera que la recuperación de Eugenio sea muy rápida y que le permita trabajar porque de no ser así, éste tendrá que comenzar a pagar millonarias dependas porque justamente es muy bien sabido que en los Estados Unidos las casas productoras no se andan por la tangente y no le perdonan a sus actores que tengan accidentes debido a las imprudencias. Cada día perdido en una filmación es dinero tirado a la basura. Y todo indica entonces que a Eugenio Derbez no le quedará de otra que comenzar a prepararse mentalmente para pensar en la excusa que le va a dar a estos productores porque es casi seguro que su recuperación lo va a mantener de reposo de aquí hasta que termine el año. Recordemos entonces que además de toda esta polémica aseguran que Eugenio Derbez estaría preparando una contundente demanda en contra de la empresa que justamente diseñó dicho videojuego. Y quizás sea ésta la estrategia que tiene el patriarca de la dinastía Derbez precisamente para poder asegurar que entre dinero a su bolsillo, pues sabemos que evidentemente con toda esta lesión y todo el proceso de recuperación que tiene que vivir, él no va a regresar nada pronto a cumplir con sus obligaciones laborales, razón por la cual entonces debe buscar otras opciones para mantener a flote a toda su familia. Así que evidentemente la famosa familia Derbez espera que este patriarca de la familia se encargue de recuperarse muy pronto para que pueda dar rienda suelta a su talento. Recordemos que recientemente fue la propia Alessandra Rosaldo la que estuvo notificando a través de las redes sociales que Eugenio Derbez había padecido un particular accidente, mismo que resultó ser bastante aparatoso y que generó que él estuviese siendo intervenido quirúrgicamente. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.